La temporada pasada el club atlético Gibraltar estuvo espectacular, hasta llegar al punto de ser campeones de segunda división. Pero, ¿estamos preparados para luchar contra los equipos grandes de la liga? Y ahora toca ver las nuevas camisetas de este año, que por ahora... Ahora sí. ¿Qué tal las veis? Y ha llegado la hora de presentar los fichajes. Para la delantera tenemos la cesión de John Carricaburu desde la Real, el fichaje de Yappi y de Teodor Román. En el centro del campo tenemos el fichaje de Marten de Ruhn y la cesión de Fermín López. Y para la defensa, Hugo Alves, de tan solo 17 años. Además, nos han sobrado 27 millones por si hay que fichar en invierno. Del torneo de pretemporada, la verdad, prefiero no hablar. Y de lo que sí quiero hablar es de nuestro debut en la Liga Española. Y ha habido un pequeñito problema. Hemos perdido los vídeos. Y el partido también. Vamos a empezar entrenando un poquito esta temporada. Necesitamos entonarnos. Eso sí, nunca hay que olvidar de darle al palo. De hecho, dos veces. Y ahora nos toca jugar contra el Sevilla. Equipo muy duro. No voy a meter a Filip, tío. A ver. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Y este tío quién es? No, no. Este tío es Mosquera. El portero con más media del equipo. Se acaba de ir. Será por la cláusula de restricción, porque si no... Traspaso saliente al Norwich por... Sí, la cláusula de restricción. Me cago en todo. Bueno, después de esa pequeña cagada vamos a jugar contra el Sevilla en nuestra casa, en nuestro estadio, frente a nuestra gente. Por cierto, si me decís algo del pelo... No está ni tan mal. Matthew Garbet, bola para Dorren Yapí. Y ahora sí, Sandoval puede meter el primero. Puede meter el primero Sandoval al palo. Obviamente, había que darle al palo y Yapí. Pues nada. Empezamos perfectamente. A ver, el Sevilla es un equipo muy duro. Y obviamente tiene que empezar con gol de suso el partido. A ver, es lo normal. El Sevilla es un equipo mucho más superior que nosotros. Y por lo tanto, esto tiene que ser... Muy complicado. Braskovic... Tenemos portero, es así. Aunque hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Que este año nos van a atacar más que en segunda. Mucho más. Bien, portero. A ver, Varela. A ver, nos queda bastante tiempo, aunque... Puede ser... El centro... ¡Qué bolazo! Primer gol que vemos en la Liga. Y... ¡Ey, Sports! Vaya chilena de Apia. Esto es una maldita locura. Empatamos al Sevilla. Vaya golazo de Apia, hijo mío. Lo que ha hecho... La carrera de Varela que entraba en el área. El pase atrás. Y en el borde del área pequeña, la chilena con la segunda. Exquisito. Y ojo, que Apia se va todo. ¡Ojo! ¡Ey! Arribi. ¡Y no ha pitado nada! Y encima se ha lesionado a Apia. Esto es... Algojonante. Me vas a decir que eso no es una entrada roja. O sea, me estás diciendo que eso no es... Eso no es roja. Apia. Medio muerto, pero no pasa nada. Apia, sigue corriendo. Tú puedes hacer. Pégale. ¡Vamos! Gol, 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 gol. Por fin, un partido fuera de casa. Porque el del Valencia también fue en el Estadio del Peñón. Vamos a jugar en el Coliseum Alfonso Pérez. Empezamos. La tercera jornada de la Liga Española. Vamos a darle. Apia. ¡Ole! Aunque vaya a faltita ahí, ¿eh? Apia. ¿Qué puede hacer? Fermín. Para Barrios. Y la enchufa. Y la enchufa, efectivamente. ¡Qué golazo de Barrios! Tío, no te comas la red, por favor. No quiero un lesionado. Al final lo de Apia no ha sido nada, pero... Por Dios, ¿vale? ¡Sandoval! Y este tío ya sabemos lo que hace. Salta. Y para adentro. 2 a 0. Bueno, partido medianamente tranquilo. Y podríamos meter... Y podríamos meter el tercero aquí. Pero la pelota que se nos iba a Cuenca. Vaya tirito. Aunque bueno, Barrios, no pasa nada. Tienes un montón de partidos más para meter. Todo tranquilo. El fallo, ha hecho mío. Aunque cuidado con Abel Ruiz. Vaya cantada. Vaya cantada, hijo mío. Nuestro portero, Julen Sánchez. Mal posicionado. Y nos mete el Getafe. Aunque aquí puede acabarse el partido Gutiérrez. La cruzada y el tercero. Y ahora sí que sí, se acaba el partido. Estamos en puestos Champions por encima de Madrid. Barça y Atleti. Y Garbez se va al español por 5 millones. Otra vez la cláusula. Tengo que revisar esto, ¿eh? Tengo que revisarlo. Lamentable. Vamos contra los Asuna en nuestra casa. En momentos destacados. Y empezamos con un penalti. Barrios, obviamente. Ahora sí que sí. Para adentro. Eso tenía que haber hecho antes. Para el carajo. Aunque empezamos ganándole a los Asuna. Algo puede pasar. Y es que vaya a venir el segundo. Yapi. Vaya salto y vaya golazo. 2 a 0. Y bueno, pues el FIFA siempre... Bueno, el FC en este caso. Siempre tiene que ser un tocahuevos. Y darle un penalti a los Asuna. Si no recuerdo mal la temporada pasada. Paramos 1. Y esta empieza igual. ¡Vamos! Vaya parado, Julen. Y el partido que acabó en victoria. Visitamos a la Real Sociedad. Equipo que está jugando Europa League. Aunque en la vida real está en octavos de Champions. Tiene mucho mérito. Pero nosotros somos un equipo pequeñito. Que venimos a comernos el mundo. Y sí, vamos a querer comernos a la Real. Pero no, eso ha sonado muy mal. Sí, muy, muy mal. Fermín. ¿Cómo corre Fermín? Le estamos ganando a un equipo de Europa, chavales. Le estamos ganando a un equipo de Europa. Vaya carrera de Fermín. ¿Cómo se va? ¿Cómo mete el cuerpo? Y al primer palo. Empezamos ganando. Carricaburu, tú estás viniendo cedido de la Real. ¿Qué coño haces celebrando? ¿Qué haces celebrando? Barrios. ¡Uy! Le estamos siendo muy superiores a la Real. Marten de Rún. Y ahí está. Nuestros pivotes básicamente están para jugar por centro campo y rematar los córners. Es lo único que hacen. Bueno, a ver, aparte de construir las jugadas y todo eso. Pero vaya golazo de Marten de Rún. Y espérate que se viene el segundo. Y esa es doblete de Marten de Rún. De cabeza. Nuestro fichaje holandés. Venga, Barrios. Metamos un cuarto ya. Mamma mía. Pobre Real Sociedad. Le acabamos de meter cuatro. Y espérate porque todavía falta mucho partido. Venga, otro córner. No será capaz. Le estamos metiendo cinco a la Real en su casa. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esta maldita locura? Minuto 63. Hat. Tri de Marten de Rún. Obviamente tiene que meter aquí la Real. Pero esto está siendo espectacular. Y de Rún obviamente tiene que cerrar esto con un cuatro golitos. Tres de cabeza. Uno con el pie. Esto está siendo una locura. Vamos a ganar la Liga. Y sí, vamos primero. Obviamente lo normal es que seamos tendencia en Twitter. Ahora es cuando deberíamos preguntarnos. Tenemos que subirla y disfrutar. Aunque lo que deberíamos preguntarnos es si podemos ganar este próximo partido en nuestra casa contra el Español. También recién ascendido. José Lu. ¿Qué hace José Lu centrando una parte de 40 metros? ¡Vaya parado! ¡Vaya mano salvadora de Julen Sánchez! Obviamente nuestro capitán, como dije, le íbamos a dar el número uno. Y no ha sido con la mano, sino con el codo. ¡Vaya parada! A ver, lazo, el centro. ¡José Lu! Nada, despeja bien. ¡Cuidado el centro! Nada, no ya. José Lu, el lazo. Bueno, Julen Sánchez, ¿cómo estás, tío? ¿Cómo estás, chaval? Aunque ahora sí, José Lu tiene que tirar ahí de su cálida. Y nos marca en el 38. Aunque bueno, si les ganamos el año pasado, les podemos ganar esto. Gutiérrez, el tiro colocado. ¿Qué pita? Ha pitado bien, en serio. ¡Ponlozano! Yo tengo una camiseta de ese, tío. Ha pitado mano en serio de quién. Vaya robo. Vaya robo. Vaya robo. Y bueno, la tirará Carrica, ¿no? Sí, básicamente la tiene que tirar Carrica porque no hay ninguno mejor. Car-ri-ca-buro. Venga, tío, tira. ¡Esa es! Cada día vamos cambiando. Una aquí, otra aquí. Una aquí, otra aquí. Y ojo, Carrica, ¿cómo mete el cuerpo Carrica? ¡Por Dios, el tiro! ¡Qué golazo! Y otra vez que remontamos un partido. Eso que es feo es Carrica-buro aquí, ¿eh? No se parece en nada. Tienen que escanearle la cara. Hay que decirle eso a Eaixi. Oye, golazo de expósito. Y nos empata el español en el 86. Entra Marte en Derrun. Y como no hay ningún córner, empatamos. Qué pena, ¿verdad? Qué penita. ¡Uy, barrios, por Dios! Ahora estamos jugando contra el Villarreal, también en su casa. Yapi puede tirar. Efectivamente, en el 33. Gol de Darjapi. Vosotros lo habéis elegido con la encuesta que dejé en la comunidad. Así que ahora está dando mucho que hablar. Vaya palo. Gol de Alex Baena. No se empata el Villarreal. Obviamente no todo iba a ser bueno. A ver, al final un equipo es más grande que el otro y tiene que tirar de poderío. ¡Ojo, Ledesma! Le ha llegado el balón un poquito mal. Y el tiro, pues, también. También es bueno. Cuidado, Denis Suárez. No creo que le haga, ¿no? ¡Al polo! Ojo, ojo, ojo. Y un ensayo. Y ojito porque había un penalti aquí de Aitor Jiménez que no termino yo de encontrarle. A ver si vosotros lo sabéis ver. Es que eso no me parece penalti, tío. No me lo parece. A ver, Dan Yuma. Y bueno, pues, primer penalti que nos meten en la Liga de Española. 2 a 1. ¿Puede ser otra derrota? No, porque Ledesma no quiere. Vaya pepinazo, por Dios. Vaya pepinazo de Ledesma. Por favor, ¿dónde la ha puesto? Quiero ver esa otra vez. Dios. ¡Qué golazo! ¿Qué impide que el viergal se lleve los tres puntos? Lo que nos impide es el gol de Leibar. Gol de Arana. Ángel Troncho, ¿en serio se llama así? Troncho. Troncho no es lo del queso. No lo sé. Lo único que sé es que Jampi lo acaba de recuperar. Y puede meter un centro espectacular. Bueno, no ha sido tan espectacular, pero ha acabado el gol. Empatamos a Leibar. 1 a 1 en el 16. Gol de Fermín López, cedido desde el Barça, hasta final de temporada. Esperemos poder pagar la cláusula. ¡Guti! ¡Cómo no! Este tío siempre tiene que estar presente en el marcador. 2 a 1. Y ojo, que puede meter el tercero. Venga, Guti también. Dale, Guti. Es tuya. No, ¿pa' qué la paso, tío? ¿Pa' qué la paso? Bueno, gracias por el corner gratis. Y eso puede significar un gol. Aunque no está ninguno de nuestros campistas defensivos, tenemos calidad de sombra. Este tío, yo pensaba haberlo vendido, sinceramente. Pero la Croix nos da la victoria el día de hoy. Y bueno, aunque Leibar haya metido otro gol y ya Pino corra por el balón, nos llevamos otra victoria. Y vamos a cerrar el capítulo de hoy en el nuevo Los Cármenes de Granada, donde hay calorcito. No solo en la ciudad, sino en el pecho. Porque vamos a llevarnos una última victoria. Barrios, vamos a... Vamos, por Dios. Tío, eres más lento. Este tío... Este tío da igual. Si es que, aunque sea lento, esté medio gordo, ¿no? No se mueva. A ver, Lucas Boyer. Vaya golazo. Sabéis quién le ha dado la asistencia, ¿verdad? Miguel Rubio. Otro del que tengo la camiseta. Ahora tengo la camiseta de todo Cristo. Vamos, hay que remontar, por favor. Barrios. Puede pegarle con la diestra. Y eso es lo que hace, obviamente. Gol de Barrios. 2 a 1, tranquilamente. Voy a intentar relajarme un poquito la intensidad. Ya es hora de irse casi a dormir. Así que no voy a gritar mucho, que los vecinos luego se enfadan. ¡Qué reyaburu! Nada. ¡Ojo, puede ser! ¿Qué está pasando? ¡Carby! ¿Qué pitas? Nada. ¿Qué pasó ahí? ¡Afif el tiro! ¡Vaya volada del portero! ¿Y si le fichamos a este tío de invierno? No lo sé. Dejámoslo en los comentarios. ¡Jarra! ¡Vaya paradón y la pelota que no sale! Pues cerraríamos el capítulo con otra victoria. Y esto está siendo absolutamente de locos. Porque vamos segundos en puestos Champions con Getafe, Atleti y el Barça que va primero. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si te ha gustado ya sabes, puedes darle a like. Vamos a intentar llegar a una meta de 10.000 suscriptores este 2024. Y bueno, por primera vez en el año, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!